Esta ermita recibe su nombre de San Antonio Abad, fundador de la vida eremita. Dio cobijo al ermitaño Juan el Pobre en el siglo XVI y originó la construcción de la actual ermita en 1735. En ella podemos contemplar el estilo barroco popular murciano, cuyo arquitecto fue José López, que también realizó el tercer cuerpo de la Catedral de Murcia. El espectacular marco geográfico hace de esta ermita un claro ejemplo de integración paisajística entre arte y naturaleza. La ermita está ubicada en el Parque Regional del Valle y Carrascoy. Visitar sus montes aledaños es una magnífica forma de reencontrarse con la naturaleza. Este edificio consta de dos partes, la iglesia y las dependencias del albergue del ermitaño. Además de una cueva horadada en la montaña. La iglesia es de planta centralizada, cuadrada, con las esquinas achaflanadas en las que se abren pequeños nichos semicirculares. Cuatro arcos hacen los cierres de cada paramento interior, así como los del acceso al presbiterio. Se cubre con bóveda de arista de ocho plementos, que se corresponden con las cuatro caras del cuadrado y con los cuatro chaflanes de las esquinas. Parte de la cúpula está oculta por el tambor, también octogonal. La cubrición es de teja curva y está rematada por una linterna. En su origen, esta ermita era morada de ermitaños pobladores de la Sierra de Saler, muchos de los cuales fueron a reunirse con Pedro de Celaya y Pedro de Antequera, hermanos de San Pablo, a los cuales el día 30 de abril de 1528, el obispo don Mateo Lang autorizó a residir y fundar monasterio en aquellos parajes. Sus orígenes se remontan a la existencia del ermitaño llamado Juan el Pobre, que sentía gran devoción por San Antonio Abad, estando muy relacionados a la fundación del convento de Santa Catalina del Monte. ¡Suscríbete al canal!